i bueno comenzamos desde san coco este es el principio este es el comienzo vamos a ir a ver el pueblo de sonsacate vamos a conocer un poquito de sonsacate vamos a la iglesia el parque y a ver qué es lo que tiene por ahí acompáñenos y a limpiar la prudencia ya la escritora y activista social primera mujer que intentó postularse como candidata a presidenta de el salón hoy fue la niaconcha en conmemoración dice los 128 años de su nacimiento son sacarte 28 de abril de 1885 san salvador la reconocido aquí qué bueno bueno este este día nos hemos trasladado al pueblo de sonsacate sonsacate vamos a ir a conocer un poquito de lo que es su su parque madera parque es un sacate mar como está bastante limpio bastante limpio pero qué a comparación de otros parques tiene bastantes había un parquecito por allá donde llegamos que estaba bien bien pelón ni 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 árboles tenía y este hasta hasta palmeras tiene miren palmeras tienen ahí es una chistota ahí se fue la hoja hay un montón de golondrinas aquí un montón de golondrinas bueno no está tan limpio porque está ya 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 hayamos hay un una bolsa de churro así es de qué por aquí nos encontramos visitando el pueblo de son sacate o la ciudad de son sacate que no me vayan a ir ahí hay nada como le decís pueblo al parecer tiene una fuente hay en la fuente hay en la fuente hay bien chorrito si así ya grande si hay ese chiquito tiene una fuente pero como que está fuera de uso miren y y y y y como siempre normalmente está el parque a la par la la iglesia y a la par también la alcaldía el kiosco que no puede faltar el kiosco que no puede faltar en todas las alcaldías no sé con qué con qué intención han dejado este que aquí no es nada no sé con qué intención han dejado ese y tenemos la iglesia iglesia católica no tiene mucho no tiene nada de fuera de lo normal una iglesia no es como otras que tienen algo diferente en sus costados como la que vimos allá en donde fue que vimos una iglesia que estaba algo a mírame el broquel que le han hecho a este amate es un amate broquel que le han hecho al amate y este aquí a partir de las no sé si de las dos o tres de la tarde comienzan a haber ventas de yuca ventas de yuca ahí están los chalets ahí están los chalets en esos chalets y ahí para abajo hay ventas de yuca este bueno comentarles de que este pueblo para mí pues me trae muchos recuerdos yo pasé un buen tiempo de mi de mi infancia en este pueblo son zacate para mí me trae muchos recuerdos viví en la colonia sedán para los que conocen aquí viví en la colonia sedán que está por aquí abajo verdad creo que vamos a ir otro ratito a conocer donde yo viví así es de que vamos a ir a conocer la caldilla también acompáñenos pim 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 pam pam tiqui 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 tiquita tiene una bonita fachada en el parque o será la fachada de la de la iglesia bueno yo creo que quizás es es para las dos cosas para tanto para el parque como para la iglesia quizás también la cosa que está bonita mujer sí 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 ahí estábamos tiene bueno la fachada es para que ve cachimbón de que pijo de golondrinas ni porque tanta golondrina aquí bueno vamos a ver al otro lado que hay por allá la verdad que está muy bonito aquí me me chivo bien tranquilo y más ahora que ya no hay este escoria no hay como a llamar nos encontramos en son sacate son sacate pueblo en donde me creé parte de mi infancia estuve por acá también esta es la alcaldía esto era este este edificio no existía cuando yo vivía aquí esta era parte del parque la alcaldía era allá la alcaldía ahora es aquí de este lado bueno vamos a ir a conocer un poquito de del otro lado en donde viví aparte donde me creé unos años unos años por supuesto no todos los no toda mi infancia así es de que vamos a ir a ver no este aquí me encuentro en la colonia sedán de de son sacate verdad que esta es la colonia sedán disculpe ahora que sé gracias bueno esta es la colonia sedán quiero decirles de que en esta casa que está aquí bueno no sé si es esta no yo creo que es aquella la de ella es ahí había una había una como se llama una señora que era doctora ahí es ahí me creyó ahí vivía una niña que se llamaba clancy y no me acuerdo los demás como se llamaban pero este nosotros jugábamos en esta calle en esta calle jugábamos una cosa que se llama cántaro que se le pegaba la pelota y se decía el nombre de alguien y salía corriendo para allá aquí de este lado había una aquí de este lado había una una tienda una tienda y ahí este estaba también uno de los cipotes que jugaba con nosotros a esto me trae muchos recuerdos a mí muchos recuerdos así es de que pero vamos a seguir visitando otros otros lugares por ahí vamos